Los diputados dan sus valoraciones ante el plan de emergencia que ejecuta el gobierno para evitar el ingreso del coronavirus al país. Manifestaron que hay que estar prevenidos y algunos opinan que sería bueno que se considerara no realizar el subsidio. Lo que yo he visto que progresivamente ha venido mejorando las medidas de prevención que el gobierno ha estado colocando en el momento actual. El problema con el subsidio pudiese ser que una de las personas que venga traiga esa situación. Hacer un show mediático en donde todos se ponen con mascarillas creo que no es la mejor opción. Y estaría creyendo de que el continuar con el subsidio vendría a ser una cuestión un poquito irresponsable. ¿Está el país preparado para el coronavirus? Bueno, comenzando porque no hay mascarillas o se han agotado, eso indica qué tipo de país tenemos. Es una costumbre ancestral que se puede erradicar con la ley en la mano, siendo firmes. Es decir, tampoco se puede seguir jugando con la salud del ciudadano o por lo menos con la prevención. Pero se están tomando las precauciones necesarias. Hemos visto de que ya han ingresado al país escáner para poder detectar lo que es la temperatura de las personas, que no es normal en este tipo de enfermedad. Y pues obviamente si se tienen los controles específicos, sí se puede garantizar lo que es el ingreso de personas que no vengan contagiadas. Hasta el momento las autoridades del Gabinete de Salud ha ampliado, no han confirmado la existencia de ningún caso sospechoso por COVID-19, por lo que los parlamentarios no consideran necesario emitir una emergencia en el territorio nacional. Y aparte... Y aparte...